Seguimos con información del ámbito deportivo. Atención, faltan nada más que horas para el inicio del sudamericano de handball que se va a disputar en nuestra localidad. Participa Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Es en categoría menores, tanto masculino como femenino. El seleccionado argentino ya está en nuestra localidad concentrando y desarrollando las prácticas donde se van a disputar los partidos. Quien va a cumplir un rol fundamental sin dudas en este torneo en nuestro representante, Matías Mendoza. Nosotros hoy por la mañana dialogamos con el director técnico de la selección argentina de handball de menores, Bruno Puente, quien indicó cómo se están preparando y destacó la gran participación que tendrá Matías. Llegamos hace dos días acá a Monte Carlo y estamos... En realidad este es un proceso que viene ya de hace dos años. La selección esta se formó con el programa del Projan. Que es un programa de detección y desarrollo de talentos donde busca en cada lugar del país desarrollar el deporte en su región y en base a eso poder detectar a los jugadores de diferentes lados y conformar la selección argentina. Puntualmente con este grupo venimos trabajando desde el principio del año. Hicimos cuatro concentraciones a lo largo del año y ahora ya llegamos a Monte Carlo con el grupo final de 16 tratando de ultimar los detalles en cuanto a cuestiones técnicas y tácticas para jugar el torneo que comienza el miércoles. La expectativa obviamente, primero por ser argentina y por ser locales, llegar a la final y obtener el campeonato. Eso como objetivo, como logro deportivo reciente y a corto plazo. A largo plazo lo que te venía diciendo con esto del programa de desarrollo, o sea, buscar una evolución en los chicos y que tengan ya desde chicos competencias a nivel internacional como para de acá a unos años poder tener una base de jugadores que puedan abastecer a las selecciones mayores en un futuro. Matías la verdad que es un jugador que nos ha sorprendido para bien, más allá de su talla y de sus condiciones físicas que son indiscutibles. Es una persona muy abierta para recibir indicaciones y a tomar los aprendizajes. Es una persona que incorpora muy bien las cosas que le venimos dando y a lo largo de este año ha evolucionado mucho en su juego. Para nosotros y dentro de este equipo es una de las piezas fundamentales. Es el referente dentro del área, en la posición que juega. Si bien tiene otros dos compañeros que también cumplen su rol y lo hacen muy bien, y más siendo local en la ciudad donde se juega el torneo, para nosotros es una ficha importante para también establecer esta conexión con el público que vamos a necesitar a lo largo del torneo. En la cancha donde se juega el torneo vamos a ir hoy a la tarde a jugar un partido amistoso contra un equipo de cadetes y juveniles de acá de Monte Carlo. Como para conocer las instalaciones y ya ir adaptándonos no solo al estadio, al piso, sino también al clima, que al venir chicos de diferentes lados no están todos acostumbrados a estas temperaturas. Entonces, bueno, está bueno que hayamos podido venir tres días antes del torneo para poder trabajar con estas condiciones.